Y vamos a hablar del conflicto en el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Un mega ministerio que de repente agrupaba todo. Aquí habían puesto educación, habían puesto salud, toda la parte de asistencia social, trabajo. Realmente una tarea titánica, digamos. No se ve cómo se puede llevar adelante esto en manos de tan poca persona. Es un ministerio que se conflictó. De hecho, renunciaron mucha gente en los últimos tiempos. De acá se fueron muchos funcionarios, digamos, de una manera o de otra. Pero bueno, ahora explotó de distintas formas. Por un lado es el ministerio que a la ofensiva denuncia la inexistencia de más de 1.200 comedores. Denuncia, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo con el manejo de la pobreza por parte de organizaciones sociales. Y de repente le explota en la mano un conflicto interno. Si el tema de la comida en depósitos próximo a vencerse, lo que parecía ser una chicana a la defensiva de organizaciones sociales encarada por Juan Grabois, termina siendo una realidad en dos depósitos. Uno en Buenos Aires y otro en Tafi Viejo, en Tucumán, se empiezan a encontrar no solamente hierba, como decían al principio, sino leche a punto de vencerse, y otro tipo de mercadería de más de 5.000 toneladas de mercadería. La justicia, a través del juez Casanelo, da la orden de presentar un plan o un proyecto de distribución inmediata. Este proyecto no se presenta, tampoco se pide una prórroga, y de repente Casanelo denuncia al ministerio. O sea, hoy hay una cuestión bastante variada en este tema. Hasta muchos hablan de que Casanelo, que tiene una relación muy cercana con el propio Papa, digamos, estaría interviniendo en este tema. Hay que recordar el día 1 de mayo, cuando sectores de la iglesia, el 25 de mayo, perdón, en la homilía, criticaron con mucha firmeza este tema también, ¿no? Hablaron de este tema, criticando fuertemente la retención de la comida, y diciendo a parte de la iglesia, pongan la comida en manos de la gente ya. Bueno, la realidad que en este ida y de vuelta se termina yendo. Un funcionario cercano a Sandra Petovelo, ¿no es cierto? Estamos hablando de Pablo de la Torre. Junto con Pablo de la Torre se va toda la persona que trabajaban con él, pero Pablo de la Torre no termina denunciado por el manejo de la mercadería. La denuncia viene por el manejo de fondos a través de la organización iberoamericana, donde si esto funciona, si esto avanza, lo que se está diciendo es que se malversaban fondos de este lugar para poder pagar sobre sueldo, y en algunos casos hasta para comprar dólares. Si esto es así, va a ser muy complicada la situación de la titular de esta cartera. Javier Milley salió a defenderla con todos, ¿sí? Como es hasta una cuestión lógica, decir, me quieren llevar puesto a una funcionaria, capaz que nos tiran un muerto. Tuvo expresiones muy duras, y muchos dicen, y sí, si es la funcionaria que está denunciando a las organizaciones sociales, hasta es lógico que haya algunos manuseos de esta manera, y algunos operativos de esta manera. Pero hoy la relación es absolutamente confusa. El gobierno ratificó que va a empezar a restribuir la mercadería, pero no como se lo dice un juez, que no le va a manejar la asistencia social. Lo va a hacer a su criterio, empezando por las que vencen más temprano. No es una situación fácil la que está viviendo Sandra Petovelo, es un lugar muy sensible donde está parada, tiene demasiadas responsabilidades, tal vez haya que analizar, sacarle alguna. De hecho, le sacaron salud al principio, porque se dieron cuenta que era una verdadera locura lo que estaban planteando, pero la realidad es que es un segmento muy complicado. Estamos hablando de un ámbito donde el país atraviesa momentos de pobreza muy grandes, y acá está la mayor de la sensibilidad, el manejo de la asistencia social a través de los planes, y el manejo de la mercadería. No es un dato menor. Vamos a ver cómo se desenvuelve, pero la situación de estas funcionarias se ha puesto cada vez más difícil, por más ofrecimiento que tenga de parte de sus pares de sostenerla, la realidad es que va a tener que dar muchísimas explicaciones. La política también hace lo suyo, y ya la están citando al Congreso. Mucha conflictividad en esto. De hecho, lo principal, que era la ley base, para decir a ser que ha pasado un segundo punto en estos tiempos, tal vez haga bien a la política que distraigan un poco a ver si desde el Congreso se sanciona la ley.